...que nosotros vamos a reflejar en algunos minutos nada más, porque en la región sin dudas ha sido muy importante esta reactivación y por eso mismo deberán tener en cuenta, para seguir funcionando como tienen que ser, estos protocolos. Vamos a quedarnos en la ciudad para ver cómo cambia el funcionamiento bancario. Los bancos ya venían atendiendo, esto lo tenemos que decir, venían atendiendo con turnos en el horario habitual. Pero a partir de hoy cambió ese horario, es mucho más temprano, desde las 8 y cuarto y cierra también más temprano. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Dani Amoroso, justamente con un representante de la bancaria. Dani, empezamos. Muy buen día, Dani. Buen lunes para vos. Soledad Fonte, ¿cómo les va? Buena mañana para todos. Efectivamente estamos junto a Analia Radner, que es representante de la bancaria Rosario. Bueno, Analia, han comenzado a funcionar los bancos hoy, a partir de las 8 y cuarto de la mañana, hasta las 13.15 también. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en los bancos? ¿Lo único que se ha modificado es el horario? Exactamente, lo único que se modificó fue el horario de atención. La modalidad de trabajo es exactamente la misma, que es dispuesta por el Banco Central, obviamente, a través de la modalidad de turnos, previamente para poder ingresar, y obviamente con las ventanillas habilitadas también para el pago de jubilaciones y pensiones. Como decíamos, lo único que se ha modificado es el horario de atención. Los bancos, tanto acá en Rosario, como Villa Gobernador Gables y Renadero Begorria, teníamos distintos horarios. Todos aquellos bancos que abrieran sus puertas después de las 8 de la mañana, son los bancos que modificaron el horario para abrir de 8 y cuarto a 13 y 15, según lo dispuso el propio decreto que firmó el gobernador de la provincia de Santa Fe. Analia, hace un par de semanas ustedes estuvieron yendo a distintas sucursales de los bancos y encontraron que no estaban las condiciones sanitarias como para poder llevar adelante el trabajo, por lo menos lo que se sugieren los protocolos. Al día de hoy, ¿cómo está esa situación? Efectivamente, realizamos 15 inspecciones en conjunto con la municipalidad y el Ministerio de Trabajo de la provincia, y en el día de hoy el Ministerio está requiriendo a ver las adaptaciones que tenía que hacer cada una de las entidades financieras para ver que estén cumpliendo. En el caso de que no lo hagan, tendrán que, obviamente, responder ante el propio Ministerio. Con respecto a las medidas de seguridad, no podíamos crear nosotros mismos que bancos que tanto tiempo han ganado tanto no proveyeran del material de seguridad a sus empleados y empleadas, que justamente son los que hacen que el negocio funcione. En ese sentido, es que, como sindicato, hemos tratado de dar respuesta, una respuesta que tendría que haber dado la patronal, y adquirimos máscaras, alcohol en gel y barbijo, y hemos estado recorriendo las distintas sucursales para ver qué le hacía falta a los compañeros y a las compañeras. Pero hay bancos que no se explica cómo no han colocado una mampara de separación, que no solamente sirve para salvaguardar la salud del trabajador y de la trabajadora, sino también de la sociedad en general, de ese cliente y de ese usuario que va al banco, ¿no? A más de una hora de la apertura de las puertas de los bancos, ¿cuál es la situación que han visto aquí en el microcentro? Está todo muy tranquilo. Yo creo que la medida de trabajar en bloques horarios tiende a ser preventiva, obviamente, a no tener a gran cantidad de gente circulando en la calle en el mismo horario, y en ese sentido es que fue consensuado también el propio cambio con la asociación bancaria. Si bien sabemos que el gobernador puede firmar el decreto, porque así lo autoriza el propio Banco Central, trataron de hacerlo todo el tiempo consensuado con la asociación bancaria Rosario. No para hacer futurología, pero ¿te parece que es un horario que ha llegado para quedarse? El decreto es muy claro en ese sentido, y el decreto dice que este cambio va a operar mientras dure el aislamiento social obligatorio. Todos sabemos que ese tiempo es indeterminado, no tenemos hoy una cura para este virus que estamos atravesando, esta pandemia, y obviamente que no sabemos cuánto será. En todo caso, fue muy bien tomado por los compañeros y las compañeras bancarias el cambio, y si nos tenemos que sentar más adelante, nos sentaremos. Por ahora es, como lo establece en el propio decreto el gobernador de la provincia, por el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio. Muchísimas gracias. A vos, hasta luego. Bueno, hasta ahí la palabra de Analia Randner, haciendo una evaluación de lo que es este primer día con nuevo horario entre las 8 y cuarto y la 1 y cuarto del mediodía. Claro, Dani, también lo aclaraba Analia, el cambio es en los bancos, es únicamente respecto del horario, después se siguen manejando con los turnos. Contanos, ¿cómo ves el movimiento en el centro? Lo mismo. Hay muchos vehículos, teniendo en cuenta la medida de fuerza del transporte público, muchos taxis, que nosotros estamos ahora en Mitre y Santa Fe, pero bueno, hay un poco más de movimiento que algunos otros días. Por lo menos se ve aquí en el microcentro mayor movimiento que hace algunos días. Bien, también para tener en cuenta lo que decía Randner, Dani, recién sobre la estructura, el mobiliario que se le aplica a los bancos en estas situaciones particulares, algunas sucursales que todavía no han implementado, una nueva metodología, una nueva forma de poder recibir a los clientes y también obviamente velar por la seguridad de los trabajadores. Así que también ahí se abre otro capítulo porque es parte de esta nueva normalidad a la que no hemos llegado todavía porque estamos en la fase 4, pero ante una probable mayor demanda de los bancos, hay que tener en cuenta esos que pasapuertas adentro de estas sucursales, Dani. Sí, hay sucursales en donde decía Randner que aún se sigue trabajando de la misma manera, con lo cual obviamente está la queja de los trabajadores, de los empleados, pero lo que se está tratando es justamente a partir de las denuncias que se han hecho en el Ministerio de Trabajo que se pueden implementar todas las medidas de seguridad que se necesitan. Bien, Dani. Gracias, Dani. Volvemos con vos en cualquier momento. Bueno, cómo no, muchas gracias. La línea de Amoroso, otro de los contactos en esta mañana en cada día y el día lunes, hoy, 11 de mayo, comenzó a regir desde la cero hora esta fase 4 anunciada.